Supergiros de Nariño expresó lo importante que son sus empleados para esta compañía nariense. Es por ello que realizó un acto simbólico en el cual se les entregó las llaves de sus nuevos apartamentos a varios empleados que son madres cabeza de hogar o personas en situación de discapacidad. A continuación de un proyecto que inició en el año 2014, donde un accionista vendió la idea, dijo si se puede, nosotros podemos ayudar a nuestra gente y todos como empresa lo tomamos y comenzamos a apoyar este proyecto. La empresa les aportó la cuota inicial, asimismo hizo gestiones con el Fondo Nacional del Ahorro e Invipasto con el propósito de entregar viviendas que pudieran continuar pagando sin necesidad de comprometer el sustento de sus familias. ¿Quiénes son los beneficiarios? Son nuestros trabajadores, son gente vinculada con nosotros y la connotación especial es que son más descabeza de familia, de escasos recursos. Entonces eso contribuye más a la alegría de la empresa porque estamos ayudando a un grupo de personas que en verdad lo necesitan. El propósito de la empresa es entregar 100 soluciones de vivienda a empleados de todo el departamento. Ya se han entregado en Pasto y en Ipiales, que se continuará también con dicha entrega. Ya en el 2017 se entregaron 46 apartamentos. Este es el segundo proyecto y hoy vamos a entregar 26 apartamentos más. Y tenemos un proyecto en Ipiales de 30 apartamentos. La idea es llegar a los 100 apartamentos. De esta manera Supergiros de Lariño se compromete con el bienestar de sus empleados, contribuyendo al desarrollo económico de la región.